El pasado 28 de octubre, donde resultó detenido el joven Miguel Ramón Sabiñón Toribio, Miguel Ramón Sabiñón Toribio, señalado como la mano derecha o lugar teniente del señor Salomón Eusebio Rosario, conocido como Piqui, quien está ligado al narcotráfico y al sicariato. Es buscado por múltiples hechos criminales. Las investigaciones permitieron realizar un segundo allanamiento, luego de ir al sector Hermillón, fueron al sector de Le Sánchez y Queya, donde se decomisaron las armas que pueden ver ahí, así como pasaportes y un ticket aéreo, que nos indica que el señor Salomón Eusebio Rosario, conocido como Piqui, iba a abandonar el país con destino a Colombia precisamente el 28 de octubre. Está preso también el nacional colombiano Henry Johanny Gallego Cárdenas, Henry Johanny Gallego Cárdenas, alias El Paisa, quien está acusado también de sicariato y narcotráfico. Es señalado como una de las personas que participó en ejecuciones realizadas por la banda de Salomón Eusebio Rosario, conocido como Piqui. Salomón Eusebio Rosario 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 Gracias. 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 Gracias.